Mi mujer, mi mujer se volvió loca, mi mujer se volvió loca, yo soy la gloria de su padre. Yo me llamo Leandro Díaz y yo le quiero dar las gracias porque está aquí en la tienda de mi hermana Tomasa. Mi mujer, mi mujer se volvió loca, mi mujer se volvió loca, yo soy la gloria de su padre. Mi mujer, mi mujer se volvió loca, mi mujer se volvió loca, yo soy la gloria de su padre. Se la devolvió a su madre caramba, pa' que me entregara otra. Se la devolvió a su madre caramba, pa' que me entregara otra. Una mujer que vive en la sierra, llega a su casa y la encuentro rabiosa Me encontré con una soberbia, señores, con espuma en la boca Me encontré con una soberbia, señores, con espuma en la boca Con espuma en la boca, con espuma en la boca, señores, con espuma en la boca Me encontré con una palabra sin acuación ¿Cómo vamos a hacer estas las hipótesis? Hace falta, ¿verdad? Claro, hace falta la coja Como las noches que llueven Se pone la grima losa Como las noches que llueven Mi mujer, mi mujer se volvió loca, mi mujer se volvió loca Y yo se le entregué a su padre Y yo se le entregué a su padre Se le devolvió a su madre, caramba Para que me entregara otra Se le devolvió a su madre, caramba Para que me entregara otra Gracias.